Esta gran noche de Palante con Cristina continúa llena de sorpresas. Y en esta oportunidad estamos conversando con Gaby Espino y Giancarlo Canela, la pareja del momento. Que como todos sabemos están esperando la llegada de su primer bebé varón, ¿ok? Fuera de cámara estábamos hablando de la cola de Gaby. Y Giancarlo decía que ella sentada es más alta que parada, porque todo el embarazo se le ha ido para atrás. Todo el bebé está atrás. Pero tú no sabes que él es cubano, chica. De barriga estoy plana. A ver, párate. O sea, de barriga estoy plana. No, no, pero no me vayan a enfocar atrás, Cristina, no me hagas eso. Si estás buenísima. ¡No! Bueno. Ella empezó a los 17 años como conductora del programa infantil Nubeluz, Dios mío, y como ha llovido desde entonces. Ok, yo tengo un amigo aquí que es amigo de todos. Su nombre es Joshua Mintz. Y Joshua Mintz, que lo vamos a tener en un programa próximamente con su esposa, que está en otra novela, es actriz, fue la persona que me trajo a mí a Telemundo. Lo conozco desde que éramos casi niños, en otras cadenas por ahí, por otros países, y Joshua me quería hacer un cuento de esta gente. Ven para acá, jefe de programación de Telemundo. Comparte con nosotros, papito. ¿Qué irá a decir Joshua, Dios mío? Buenas noches. Fíjate que yo le hablé a Gaby Espino para hacer una telenovela. Y viene a mi oficina a Gaby, le digo, mira Gaby, esta es una novela muy bonita, y lo más interesante es que vas a trabajar con un protagonista joven, va a ser su primer protagónico, él es muy buen muchacho, es muy buen actor, pero sobre todo es un muchacho guapísimo. Y se me queda viendo, me dice, ok, lo voy a ver, y regresa y me dice, oye, chamo, él no es tan bonito, él no está tan lindo, y me sorprende verte aquí ahora tres años después, mira, el chamo no era tan lindo. Yo tengo que confesar algo. A ver. ¿Sabes qué pasa? Que yo te dije eso porque yo no podía quedar descubierta que estaba loca por él. Y tuve que decirte eso, por favor. Te vamos a creer por esta vez. Gracias, Joshua. No, yo desde el principio... ¿Qué te pareció a ella a ti desde el principio? Desde el principio... No, ni me vio. Desde el principio yo, honestamente, yo, bueno, yo fui muy respetuoso, yo al principio dije, Gaby, Espino, hola, ¿cómo está? Un placer, qué honor trabajar contigo, pero cuando cerré la puerta dije... ¡Qué mentiroso! No, definitivamente es una mujer que no se puede negar lo hermosa y lo bella que es, y cuando tuve la oportunidad de trabajar con ella, y la fui conociendo como persona, es más bella por dentro que por fuera, así que... Gracias. Aún si cabe, ¿quién va a ser el padrino del bebé? Bueno, yo... No, yo... Yo tengo un gran amigo que se llama Armando Pérez, ustedes a lo mejor lo conocen como Pitbull, Mr. Worldwide. Y... I mean, he's my brother, es como un hermano para mí, y tenemos una muy bonita amistad, así que al primero que le fui a hablar cuando me enteré que iba a tener un hijo, fue a él y le dije, oye, me encantaría que fueran el padrino de mi bebé, y él... ¿Qué te dijo que sí? Me dio un abrazo y me dijo, dale, dale, dale. ¿Y la madrina? ¿Y la madrina? Bueno, queríamos que nos ayudaran ustedes a ver qué se les ocurre, porque la madrina no la tenemos todavía. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú quieres también? Pero, Cristina, por favor. La vieja, la madrina. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Es un honor. El honor es nuestro. El honor del primero. En el próximo segmento, yo quiero que tú me hagas la anécdota de tu papá, como tu papá te cuidaba y como tu papá jorobaba a la gente tocando puertas y tratando de que te encaramaras en tarimas de la calle 8 para que tú fueras cantante. Aquí tengo que hasta te compré una camisa de 500 dólares, cuando no tenía los 500 dólares, para que tú tuvieras una camisa única. Pero antes que eso, quiero que recuerden este día como algo bien especial. ¿Ok? Y como lo voy a recordar yo después de esto aquí, imagínate, David Bisbal, te has quedado así. Y para que no nos olviden, tenemos algo para el bebé, este pequeño pero muy sentido regalo de parte de nosotros. Por favor. ¡Gracias! No, no, no. Al regresar, Giancarlo le va a cantar a Gaby y a todos nosotros un popurrí de sus éxitos, de su nuevo material discográfico, Un Nuevo Día.